saludos yo soy david soy una gente de bienes raíces y le querías nomás ayudar un poco el día de hoy quería decirle cuatro cosas que necesitas saber para vender cómo vender una casa en phoenix esto es por si acaso lo quiere vender ustedes por su propia parte la verdad es algo que si no es muy dificultoso pero es algo que si uno tiene que saber las cosas así que para empezar primera cosa que necesita saber es el valor o el precio de su casa sin eso cómo puede hacer el mercadeo cómo puede negociar tiene que uno saber el precio y la verdad lo más fácil en este caso les voy a decir lo más fácil sería trate de buscar como unas tres casas que han vendido cerca de la casa suya que sean similar quiere algo que sea de los mismos pies cuadrados mismos recámaras mismo tamaño de lote para que sea algo comparativo una casa a lo otro lo que sí usualmente uno va a ver que hay digamos al lado bajo y luego el lado alto y por supuesto un promedio ahí en el medio y la cosa ahí también es determinar su casa cómo compara a los otros las otras casas es una casa que es similar completamente o sea sería el promedio o es algo que tiene digamos cosas mejores que tiene digamos granito que la cocina está mucho mejor que es más amplia o está peor condición la casa así que hay tres cosas donde uno tiene que ver el precio uno uno una vez que averigüe cuáles son las otras casas que son similares esa es la primera cosa segunda cosa una vez que tiene el valor al cual va a hacer el mercadeo tiene que empezar a hacer el mercadeo yo diría lo más fácil es ponga un letrero ahí enfrente de su casa es algo que no le cuesta ponga su número de teléfono y por supuesto puede empezar a recibir llamadas y ojalá alguien interesado le llame y pueden mostrarle la casa por segundo hay mucha gente que está empezando a buscar en la internet puede tratar de hacer un vídeo puede tratar de ponerlo en lugares donde están los compradores y la verdad 97 por ciento de los compradores están buscando en la internet así que si quiere poner la casa en internet hay algunos lugares donde le puedo hacer gratis como el craigslist o kajiji o posiblemente backpage así que son unos ejemplos puede tratar con eso mire por tercero digamos que encontró a alguien que le gusta la casa le hace una oferta por supuesto lo va a tener que negociar pero tiene que saber cómo van a hacer la compra de esta gente si es efectivo tienen algún comprobante tienen algo que muestra que tienen el dinero porque si no para que se obtenga una oferta tiene que saber que puede cumplir con la compra el comprador si es que lo van a estar financiando entonces yo les diría llamen con el financiero o sea el prestamista y hagan preguntas para asegurar que los compradores tengan el crédito y quien tengan entonces la habilidad de hacer un préstamo porque si no están desperdiciando de su tiempo y lo están quitando el mercado y es una pérdida de tiempo para todos así que es otra sugerencia y mira lo cuarto último mira nomás le puedo dar una sugerencia que es básicamente sepan cuáles son todas las leyes y las reglas con las cuales tienen que cumplir porque aquí en arizona hay cosas que el comprador y el vendedor tienen que hacer para cumplir con las reglas para asegurar que no haya problemas en un futuro así que es algo que le sugeriría averigüen bien cuáles son las reglas para asegurar que si se cumplan esas reglas y una vez que venda la casa en un futuro no tenga usted problemas con la venta que hizo hace algunos años porque eso es algo que puede venir para atrás y todavía le puede perjudicar así que esas son las cuatro sugerencias que le doy honestamente yo yo soy un agente de bienes y raíces y por supuesto yo quiero ayudarles pero esas son cuatro cosas que si lo quieren tratar de hacer de su propia parte lo puedan hacer sino échenme una llamada mi información está abajo yo más de agradado en tratar de ayudarlos mi nombre es david soy una gente con el home smart espero su llamado